Hola Mo, buenas tardes. ¿Qué sabor de boca te deja el punto conseguido por el Albacete en el día de hoy aquí en Algeciras? Hola, estoy muy contento por dejar la portería a cero. Era un trabajo de todo el equipo de defensa hasta arriba. Hemos jugado contra un buen equipo y voy contento en Albacete por puntuar aquí. Bueno, imagino que cuando no se puede ganar no hay que perder en campos tan difíciles como este, donde el público aprieta, el equipo ha ofrecido muy buena calidad. Hay que darlo por bueno. Sí, sí, siempre. Cuando un equipo juega fuera de casa, si no se puede ganar, tampoco hay que perder. Hay que puntuar siempre contra un equipo como Algeciras, que ha estado también ahí por arriba. Nosotros vamos contentos con el punto. Momo, casi todos los que estamos aquí, independientemente del corazón que lo tengamos en Albacete o en Algeciras, coincidimos en que hemos visto al menos un penalti claro en la primera mitad desde arriba. No sé de abajo tú como lo has visto, si lo reconoces así o no. No, yo estoy haciendo mi partido. Estamos calientes. Yo no puedo decir que era penalti o no. Eso es la decisión del árbitro. Él tiene que decidir. Nosotros estamos dentro. Vamos, estamos calientes. Yo no puedo decir qué hay en la decisión del árbitro. Hola, muy buenas tardes. Me imagino que sobre todo mucho trabajo con Álvaro Romero y Leiva, ¿no? Con los dos jugadores más pequeñitos del Argeciras, los que más aplicamos, más guerra, más larga, os han dado, ¿no? Sí, sí. Como en la ida, como a la vuelta hoy, no has metido en problemas porque él es un jugador que baja a recibir y rompe también. Y hay que estar muy atento con él y hay que vigilarlo. Y hay que estar muy atento con él.